La situación es muy complicada para miles y miles de refugiados que están todavía dentro de nuestras fronteras, de las fronteras europeas. Viven afinados, no saben qué va a pasar con su futuro, apenas tienen comida, viven con frío, sobre todo en esta época del año, y creo que es necesario alzar la voz una vez más para llamar la atención, para que cambie su situación cuanto antes.